Los Diablos Rojos se convierten en el último equipo en pasar a cuartos de final en un excitante tiempo extra en el partido contra Estados Unidos en Salvador. El próximo reto de los belgas, Argentina. El equipo de Lyon y el Messi también necesitó un tiempo extra para vencer a Suiza. El ganador de este partido podría enfrentarse a Holanda en semifinales. Los holandeses se impusieron ante México 2-1, pero hubo polémica. Muchos dijeron que Robben se tiró para conseguir el penalti que se convirtió en el tiro definitorio del juego. Teníamos dos situaciones de penalti, dos penaltis claros, uno fue dado y así es. Creo que no deberíamos hablar más de ello. Ahora creo que todo está claro. Los holandeses se enfrentarán a Costa Rica, quien venció a todos sus oponentes en el grupo de la muerte y llegó a octavos de final por primera vez en su historia. Mientras tanto, Brasil sufría ante Chile, en un duro partido que terminó ganando por unos penaltis que hicieron llorar a varios jugadores del equipo. En referencia a llorar, todos reaccionan diferente. Algunos son compulsivos, otros relajados. No hay razón en hacer un lío de esto, no lleva a ninguna parte. El siguiente en verse las caras con Brasil es Colombia, equipo inspirado por su estrella en cierne es James Rodríguez. El delantero del Mónaco marcó dos goles contra Uruguay, lo que le hace liderar la carrera para la bota dorada con cinco goles hasta el momento. El ganador jugará contra Francia o Alemania en semifinales. Por su parte, Alemania venció a Argelia 2-1 y Francia hizo lo mismo con Nigeria con un 2-0, resarciéndose así del fiasco del anterior Mundial, cuando fueron eliminados en la fase de grupos. No hemos fallado en nuestro Mundial, eso seguro. Ahora estamos aquí. Estoy muy orgulloso de que este equipo francés esté en esta fase. Los jugadores se lo merecen. Quedan entonces cuatro equipos europeos y cuatro latinoamericanos. Ningún europeo ha ganado jamás un Mundial organizado en Sudamérica. Una final entre Brasil y Argentina todavía es posible, aunque sería precipitado avanzar quien saldrá al Maracaná para disputar la ansiada Copa.